Melisa, te tengo que decir algo. Dime. Pues me gustas desde hace un tiempo. ¿Lo dices en serio? Sí, hablo en serio. Guau, a mí también me gustas. ¿Quisieras ser mi novia? Sí, me gustaría. Un año después. Oye, Fea Bacon. Dime, ¿y por qué me tratas así? Al fin me van a comprar Robux, y yo te trato como yo quiera. Guau, me alegro por ti. No me importa cómo te sientes, rata. No sé si es mucho pedir, pero ¿me compartirías algunos? No, que acaso me has visto cara de banco o qué, iré a cambiarme de ropa. Últimamente se ha estado comportando así conmigo, me pregunto por qué. Listo, ya volví, rata. Bueno, bien por ti. Y quisiera romper contigo. ¿Por qué? Es que como ya conseguí Robux ya no me puedo juntar contigo. ¿Pero qué tiene que ver los Robux? No quiero que la gente me mire contigo. Yo antes pensaba que me amabas de verdad. Las cosas cambian, ya no me gustas más. Guau, eso duele, ¿sabes? No me importa, adiós pobre. ¿Cómo pudo tirar a la basura nuestra relación de un año solo porque le compraron algunos Robux? Como sea, trataré de olvidarlo conociendo gente nueva. Seis meses después. Esa tipa estaba loca. Sí, ¿cómo va a venir a hacer problema de la nada, jaja? Pero del lado bueno no pasó nada más. Sí, Melissa. Dime. ¿Quieres que te agreje a mi grupo de amigos? ¿Por qué no? Me gusta conocer gente nueva. Y yo le dije que estaba exagerando, que yo nunca le haría eso. ¿Ryan? ¿Melissa? ¿Así que ya se conocen desde antes? Bebe, ¿quién es esta chica? Nunca me habías hablado de ella. ¿Bebe? Sí, es mi novio. ¿Algún problema? No, ni uno. ¿Por cuánto tiempo han estado saliendo? Por dos años, asquerosa Bacon. Guau, Celia, tranquilízate un poco, ella no es asquerosa. Sí, lo mismo digo. Gracias chicos, aprecio mucho que me defiendan. Pero qué raro, Ryan es mi ex y nosotros salíamos desde hace un año y medio, solo que rompimos hace seis meses. Ella es una mentirosa. Ella solo quiere arruinar nuestra relación. ¿Tienes alguna prueba? Sí, miren esto. Rápido, tengo que pensar en algo. Esas imágenes son editadas. Es verdad, mi amor nunca me sería infiel. Exacto, Bom Bom, te quiero mucho. Lo siento Melissa, pero tampoco creo que Ryan le sea infiel a Celia, siempre han sido muy cariñosos del uno al otro. No sé qué pensar Melissa, creo lo mismo que Paula. ¿Por qué todos le creen al mentiroso? Mentira, porque nadie te está creyendo a ti. Bueno, de todos modos ya no me importa del todo, ya que me gusta alguien más. Tienes razón, no hay que pelear por tonterías. Oye, ¿le estás diciendo a mi relación una tontería? Dios ya cállate, eres tan molesta. ¿Qué les parece si revelamos nuestros nombres, para que Melissa conozca bien a todos? Me parece buena idea, yo me llamo Paula. Mi nombre es Celia. El mío Ryan. Y el mío Melissa. Pues yo me llamo Liam. Chicos, ¿quieren revelar sus edades y caras? Sí. O no, esto no puede estar pasando. Oigan, un rato iré a ayudar a mi papa. Y yo necesito ir a bañarme. ¿Te vas a bañar, en medio de todo esto? Sí, que no te importe, bañarse es más importante que esto. Supongo que tienes un punto. Bueno chicos, nos vemos luego. Dios mío, tengo que encontrar una foto en Google. Ya sé, buscaré en Pinterest a ver si encuentro algo interesante. Listo, este se ve más o menos creíble. Creo que con esto será suficiente para volver al chat de grupo. Dios, necesito encontrar cualquier foto rápido. Como no se me ocurrió decir algo mejor que decir que iré a bañarme. Qué tonta fui. Bueno, esta servirá o eso espero. Ya volví chicos. Guau, tus papas deben gastar más en agua que en comida. Una hora duchándote es demasiado. Que no te importe. Chicos, ya volví. Mi papa sí necesitaba mucha ayuda. De todos modos, ¿cuál es la edad de todos? Bueno, yo recién he cumplido 17 años el mes pasado. Tengo su misma edad. Lo mismo. Guau chicos, al parecer todos acá tenemos la misma edad. Pero Ryan, hace tiempo tú me dijiste que tenías 15. No sé de qué estás hablando. Qué raro, esto se me hace sospechoso. Bueno, yo comenzaré mostrando mi cara, esta soy yo. Demonios, realmente eres atractiva. Opino lo mismo, no sé cómo no eres modelo. Oh, muchísimas gracias a todos. Esta soy yo. Tú tampoco te quedas atrás, eres muy bonita. Hermosa. Guau, eres demasiado sexy. Iu, no, qué asco. Se supone que eres mi oraiyan, ¿acaso intentas engañarme? No, no, era una bromita nomás, era de chill. De todos modos, este soy yo. Guau, qué rico papi. ¿Qué demonios pasa contigo? Te ves muy bien. Guau, qué sexy. Oh no, lo dije en voz alta. Sí, pero no importa, no pasa nada. Oh, está bien, espero no te incomode. No, de hecho me gusto. ¿Qué? Olvídalo. Ahora siguen Rayyan y Celia. Está bien, este soy yo. Ese es mi bebé. Solo para ti, amor. Podría jurar que ya he visto esa foto en Google. Bueno, entonces seguiría yo, esta es mi cara. Estás muy guapa, cielo. Hermosa. Ya lo sé, no hace tanta falta que me lo repitan. Guapa, supongo. Sé que solo estás celosa de mí, Melissa, sé que desearía ser yo por al menos un día, pero conformate con lo que se te dio. No, en realidad no, gracias. Me parece que estás algo celosa, Melissa. Sí. Crean lo que quieran, a mí no me importa, más bien necesito hablar con Paula y Liam al privado, ¿pueden? ¿Y por qué no lo quieres decir acá? Porque no quiero, ¿tienes algún problema con eso? Relájense todos, por mí está bien. Por mí también. Y bueno, ¿qué pasó, Melissa? Es que tengo algo importante que decirles, pero necesito que me crean. ¿Y qué es? Las fotos de Ryan y Celia en realidad no son ellos. Mira, Melissa, la verdad ya estás causando muchos problemas con tus mentiras y quisiera que pares ya. No estoy mintiendo, para tu información. Es que simplemente no te creo y punto. Guau, eso realmente me dolió. No seas tan rudo, Liam. Primero me entero de que mi exnovio me ha estado engañando todo este tiempo y ahora la persona que me gusta no cree en mí. ¿Quién, yo o Paula? Obviamente tú. Pues, tú me gustas, o sea me gustaría también conocerte más a fondo. Nah, no sé si podría estar con una persona a la que siquiera cree en mi palabra. De todos modos aquí está la prueba para que me creas. No puedo creerlo, entonces realmente no mentías. Te lo dije. Deberíamos ir a confrontar a esos mentirosos, me da cosa saber que ellos saben cómo nos vemos y nosotros a ellos no. Lo mismo, por eso sentí la necesidad de decirles esto. De todos modos, muchas gracias, pero ¿cómo iremos a decirles que sabemos que esas no son sus caras reales? Pues simple, vamos de frente mostrando las pruebas y todo. Por cierto, Melissa, de verdad estoy muy arrepentido. Ojalá puedas pensar en la propuesta o siquiera tenerla en cuenta. Está bien, la tendré en cuenta. Gracias. Sabemos su secreto. Está bien, lo admito, si estuve con las dos a la vez. Qué repulsivo pero no era ese secreto. Oh, lo siento, ignoren lo que dije. Yo no ignoro nada, así que me estuviste mintiendo todo este tiempo, yo odio a los mentirosos. Muy hipócrita de tu parte Celia, cuando tú nos mentiste con tu cara. ¿De qué estás hablando? ¿Sabemos que sus fotos fueron sacadas de Google. Eso no es cierto, de verdad soy yo. Melissa enseña las pruebas. ¿Algo que decir ante eso? Bueno, me descubrieron, y que se supone que me van a hacer. Celia fue sacada del grupo. Eso haremos, Iraiyan, si no muestras tu cara real ese será tu mismo destino. Está bien, no hay necesidad de recurrir a tanto, este soy yo. Imposible que tengas 17 años. 17 años en prisión será. ¿Qué demonios, nosotros fácilmente podríamos ser tus nietos? Vota a este anciano del grupo. Esperen, ustedes me dijeron que si la mostraba no lo harían. ¿Qué pretendes, qué jugaremos sabiendo que eres un señor mayor de edad o qué? Ya votalo. Rayyan fue votado del grupo. Al final Melissa termina aceptando la propuesta del IEM y terminan siendo novios. Con respecto a Rayyan y a Celia nunca más se supo nada más de ellos. Si les ha gustado no olviden dejarme su like y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!